En este momento el FAES está en mi casa, preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí. Y no empecé por ahí. Empecé por un plan para todos los venezolanos. Y a las Fuerzas Armadas, tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia. Tienen tiempo de respetar la Constitución. Empecé con la serenidad que me da hablar del futuro. Porque lo hemos conquistado en este presente de lucha y en este presente de sacrificio de tantos.